La Argentina es la primera selección que agotó sus entradas para la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Se estima que 40.000 argentinos adquirieron su paquete y viajarán desde el país a Qatar para la Copa del Mundo. Otros tantos que viven en el exterior y extranjeros que quieren ver al equipo de Lionel Messi vaciaron las boleterías. A 54 días del comienzo del Mundial Qatar 2022, la selección argentina se transformó en la primera de las 32 que participarán de la Copa del Mundo, que agotó sus entradas para la fase de grupos. Se estima que alrededor de 40.000 personas que viven en la Argentina adquirieron su paquete mundialista y viajarán al gran evento. Mientras que el resto de los tickets que puso la FIFA a disposición para los partidos del albiceleste fueron comprados por argentinos que viven en el exterior y otro tanto por extranjeros que quieren ver al equipo de Lionel Messi.